Hay un lugar en la Tierra donde aún amanece la vida y las grandes manadas corren en libertad. África, el Serengeti. La vida fluye a través de una región suspendida en el tiempo, el último refugio de la mayor concentración de vida salvaje que aún queda sobre la Tierra, las llanuras del Serengeti en África del Este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejando tan solo cumbres dispersas como si fueran lápidas de piedra de un mundo enterrado. Durante cuatro millones de años, el tiempo y los elementos transformaron la ceniza en tierra fértil, creando vastos terrenos verdes preservados hoy en día como el más importante santuario animal que existe sobre el planeta. En una tierra tan fértil como hermosa, habitan millones de diferentes criaturas. Sin embargo, solo una única especie predomina. Un millón y medio de ñus influyen en las vidas de todos los seres de su alrededor. Poco agraciados en apariencia han sido llamados los payasos de la llanura africana y animales creados a partir de un montón de sobras. Pero los ñus están magníficamente dotados de la flexibilidad y de los agudos instintos necesarios para una vida de innumerables emigraciones en busca de pasto y agua. Junto a ellos, coexisten otros grupos de herbívoros, todos distribuidos por la rica y variada vegetación del Serengeti, cada uno en busca de su particular fuente de alimento. Algunos pueden ocupar dos tercios de su vida pastando. Otros son lo suficientemente afortunados como para vivir en su propia fuente de ensalada. La ecuación de la vida en el Serengeti es sencilla. Los herbívoros se comen a las plantas y los carnívoros se comen a los herbívoros. Los leones cazan con gran poder y cautela. Un señuelo les distrae mientras los otros acechan. Aunque son las leonas las que llevan a cabo la batanza, es el macho más grande de la manada el que come primero. Los hambrientos esperan por rangos. Las leonas y sus cachorros son los segundos en la fila. Las hienas, los chacales y los buitres se pelean por ser los siguientes. Las leonas y sus cachorros son los bios. El Serengeti En Serengeti nunca se desperdicia nada. Durante la abundante estación de las lluvias, los ñus han crecido fuertes en los verdes llanos al sur del Serengeti. Ahora, a últimos de mayo, la sequía se aproxima imponiendo su ultimátum de muerte, emigrar o morir de hambre. Para más de dos millones de animales se inicia una maratónica carrera contra la sed y el hambre. Como ríos y arroyos vivientes, las manadas, acompañadas de cebras y gacelas, se desplazan hacia el norte y el oeste, impulsadas por la ancestral promesa de pasto y agua. Ha comenzado la gran emigración. El épico viaje tiene lugar en las dos naciones del este africano, Tanzania y Kenia. Las manadas de ñus emigran al norte, hacia la Reserva Masai Mara, en Kenia. Allí, vagan durante meses hasta que se reanudan las lluvias y las manadas vuelven otra vez a las llanuras del sur. La emigración supone un desafío mortal de más de 900 kilómetros. Las primeras semanas coinciden con el frenético periodo de ceno. Los machos entran en constantes batallas por las hembras y por el territorio. En pocas semanas, el 90% de las hembras se quedan preñadas. Al comienzo de la emigración hacia el norte, las manadas atraviesan la región de las ancestrales floraciones de granito llamadas copis. Son lugares estratégicos para los expectantes depredadores. De una camada de cuatro, solo este cachorro de guepardo pudo sobrevivir. Para alimentarlo, su madre debe matar casi a diario, aunque ella no ha comido desde hace dos días. Las manadas han pasado, pero aparecen desordenadamente algunas gacelas rezagadas. A esta distancia no hay disputa. El guepardo es el animal más rápido de la Tierra, alcanzando en distancias cortas una velocidad de casi 126 kilómetros por hora. La Tierra Ni la malicia ni el remordimiento existen en el Serengeti. Un cazador mata para comer y para alimentar a los suyos, nada más. Para las manadas migratorias, las sabanas madereras ofrecen ahora un buen refugio después de las secas y áridas llanuras. Pero aquí, la inmigración se convierte en invasión, ya que los bosques son el hogar permanente de otros. Aunque la mayoría de estos residentes se dedican a sus quehaceres cotidianos sin que les moleste la multitud que pasa. A diferencia de los ñus, las jirafas masái no necesitan emigrar. Ellas se alimentan con cientos de especies de hojas en los bosques, un alimento que resiste a la sequía. También los monos encuentran en los árboles sustento y seguridad. Los babuinos de la sabana vagan en grupos por el bosque, descansando en las ramas por la noche. Omnívoros como nosotros, ellos se alimentan de casi todo lo comestible. Ocasionalmente, los machos adultos comen crías de antílopes. Alimentándose en los pastizales al lado de los bosques, los que comen están bajo un ojo acechador. Hay un herbívoro, al que incluso el león le guardan a distancia. El elefante adulto es uno de los pocos animales del serengeti sin enemigos en la selva. Protectores de sus crías, los elefantes forman entre ellos fuertes lazos de unión. La relación entre madre e hija puede llegar a tener una duración de hasta 50 años. Algunas veces, la manada continúa avanzando durante la noche, a pesar del riesgo de ser atacada en la oscuridad. Atraídos por un relámpago, un trueno distante o el olor de la lluvia, pueden viajar unos 90 kilómetros antes de amanecer. Ahora las adversidades se multiplican. La sequía ha moteado las planicies de séqueda. Los fuegos de los pastos barren el serengeti. Limpiada por el fuego y el viento, la vegetación se regenerará rápidamente con las próximas lluvias. Las manadas buscan comida, pero por el momento sólo encuentran polvo. Ahora los enemigos son la sed, el hambre y el agotamiento. Y como siempre, los depredadores. Tan poderoso es el impulso de emigrar, que la manada continuará incluso cuando sea amenazada por la emboscada abierta de un león. El cazador sólo tendrá que elegir el momento. Nada está garantizado en esta interminable competición. Durante el día, el león sólo consigue cazar una vez de cada cinco intentos. Finalmente, después de meses de emigración, llega la recompensa. Los ricos pastos de Masai Mara, en Kenia. Una vez más, sus instintos les han traído al lugar de la abundancia. Aquí, ellos vagarán y pastarán durante meses, hasta que las lluvias les traiga la vida con los vientos de octubre. Al este, cerca del Serengeti, hay un lugar de mayor abundancia. Una de las maravillas naturales de la Tierra. Es el microcosmos del Serengeti. El cráter del Gorongoro es una enorme caldera volcánica que comprende 180 kilómetros cuadrados, un vestigio de las grandes erupciones que crearon las planicies del Serengeti. Desde los bosques que rozan las nubes a lo largo del borde del cráter, hasta 600 metros por debajo, un ecosistema propio proporciona la abundante hierba y la abundante agua. Donde hay agua, hay vida. Un objeto de diversión para algunos. Los hipopótamos pueden partir a un cocodrilo o a una persona por la mitad de un simple mordisco. Recordemos un proverbio del Serengeti. Nunca te pongas entre un hipopótamo y sus aguas elegidas. Cientos de miles de animales viven aquí. Otros vienen emigrando a través del cielo. Flamencos desde Namibia. Cicueñas desde tan lejos como Europa o Asia. Como primos privilegiados de las manadas migratorias del exterior, los ñus y las cebras del interior del cráter solo necesitan ir de pastizal en pastizal. Y hablando sobre estos franquitos, haciendo que las cebras se unan en grupos formando un caos de rayas que confunden a sus depredadores. Los caballos de África parecen tranquilos. Ellos nunca han sido domesticados. El rinoceronte negro, por su formidable presencia y frecuencia en marcar su territorio, es un gigante vulnerable, cazado ilegalmente y casi extinguido debido al valor de sus cuernos. El cráter del Gorongoro es uno de los pocos refugios protegidos donde el rinoceronte negro sobrevive. Un grupo de babuinos pasa el día atendiendo a sus crías, educándoles y relacionándose con los demás. El cráter del Gorongoro El cráter del Gorongoro Aunque el trabajo de proteger la manada de leones y el territorio pertenece a los machos, el trabajo de cazar y cuidar de sus crías recae sobre las hembras. El juego ayuda a preparar a los más jóvenes para los violentos encuentros que han de llegar. El juego ayuda a preparar a los más jóvenes que han de llegar. Este alardeo de los leones está unido a una prodigiosa capacidad para descansar. Es normal que 20 horas al día las pasen en un letargo digno de un rey. Cuando los leones se aparean, lo hacen cada 25 minutos, día y noche, sin alimentarse durante al menos tres o cuatro días. Se ha calculado que ocurren alrededor de 3.000 apareamientos por cada cachorro que sobrevive en el primer año. Estas tierras también son la cuna de la humanidad. Se adentran hasta el este de las llanuras del Serengeti, cerca del Gorongoro. Es la garganta de Oldubai, uno de los lugares arqueológicos más famosos del mundo. En las distintas capas de sus paredes encontramos un registro fósil humano de hace casi dos millones de años. Hoy, la orgullosa gente de Masai vive aquí. Ellos también siguen llevando una vida nómada a lo largo de las orillas del Serengeti, siempre en busca de buen pasto para su ganado. ¡Suscríbete! 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 Los Masai creen que el cielo les da a ellos, y no a otras personas, todo el ganado de la tierra. De su tan preciado ganado toman la sustancia de la dieta del guerrero Masai, una mezcla de sangre y de leche. La era de los depredadores todavía rodea el mundo de los Masai. En lo que va de año, los leopardos han matado a tres niños de este y otros pueblos cercanos. Antes eran los más brillantes guerreros del este de África. Ahora los Masai continúan defendiendo a su ganado y a sus familias con lanzas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Algunos han nacido en el Serengeti, algunos lo buscan. Hoy, una creciente emigración humana del mundo exterior puede ser testigo del espectáculo de vida salvaje ya desvanecido en otras partes del planeta. Tanzania y Kenia han preservado vastas áreas como reservas y parques nacionales, proclamándolas como un mundo heredado de toda la humanidad. El soporte del turismo es ahora indispensable para la supervivencia de esta herencia, inseparable unión del destino del Serengeti con los visitantes que pasan asombrados. El Serengeti que observan está cambiando, amenazado por el crecimiento de la población y por la caza furtiva. Pero no obstante, se le intenta proteger vigorosamente. Los elefantes, que una vez fueron cazados ilegalmente, están volviendo ahora a ser protegidos por un acuerdo sobre el marfil. Alimentados ahora por el Serengeti y apoyados por una mayor seguridad, los elefantes se están multiplicando rápidamente. En Masai y Mara, las tormentas de octubre se aproximan. Con el retorno de las lluvias, las manadas pronto experimentarán la gran emigración hacia los campos que les vieron nacer en el sur. Pero más adelante, se enfrentan con un peligro mayor. Para alcanzar el sur, las manadas deben cruzar el río Mara, ahora crecido por las lluvias. Todavía es la era de los dinosaurios en estas aguas. Aquí son los cocodrilos los que reinan en su privacía. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Muchos de los que sobreviven a los cocodrilos caen presa del río. Algunos quedan pisoteados, otros están demasiado exhaustos para salvarse. A lo largo del año y durante el curso de la gran emigración, un cuarto de millón de ñus morirán. Pero la emigración continúa a través del largo viaje al sur, volviendo finalmente a las planicies de pasto donde se extiende el milagro del Serengeti. La procreación culmina con multitud de nacimientos. Pocas semanas antes de la estación de lluvias, casi medio millón de ñus nacen. Es una estrategia natural que arrolla a los depredadores y asegura la supervivencia de una nueva generación. Música 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 Música